¡Muy buenas a todos chavales! Soy Vulcanostrainer y bueno chicos, hoy estamos en el episodio número 42 de Pokémon Rojo Fuego Nudlock. Y bueno chicos, antes de nada, perdón por no subir vídeos durante mucho tiempo, ¿vale? Es que he estado en exámenes y después me he ido al pueblo y no tengo internet ahí, que ya lo puse por Twitter y por ese motivo pues no he podido subir vídeos, así que ahora intentaré traeros algunos vídeos, pero tampoco aseguro que los suba continuamente porque también tendré que ir bajando a mi pueblo, así que ya iré informando. Pero bueno, nos quedamos aquí que íbamos a capturar a Articuno, no sé si os acordáis, teníamos a Jolten a 52, Vulcanostra 54, Snorlax a 47, Reticate a 47, 41, bueno, Inspiro al 20 y Pikachu al 24. Así que a ver si hoy nos da tiempo de... ¿dónde estamos luchando? A ver si nos da tiempo de ir a por Articuno, la verdad es que estaría bien. Yo espero que sí que nos dé tiempo hoy, si no ya lo haríamos en otro episodio, así que no hay ningún problema. Y también decir que en el episodio anterior no me di cuenta y no se me oía el audio del juego, porque hubo un problema con la página que juego, por eso no se me oyó, pero ahora sí que se me oyó porque lo he comprobado antes de grabar. Así que lo podréis oír, si lo escucháis un poco mal o algo decídmelo y lo arreglo, pero en principio se tendría que oír perfectamente. Pero bueno, vamos con Jolten como siempre. Y a ver que ya dentro de poquito se va a acabar la serie, ya tengo ganas de terminarla porque llevamos ya muchísimo tiempo y sería ya la primera serie de Pokémon que terminaría, pero aún no cantemos victoria porque es un Nuflop y falta la liga aún, lo más importante, así que mejor que no cantemos victoria. Pero bueno, vamos a ver. Vale, vamos a seguir. Vale, pues ya está, este es aquí. Vamos a luchar contra este. Ah, no, no es un entrenador. Así que nada, vamos a ver. Esta sí que es una entrenadora, vamos, tiene toda la pinta. Así que vamos a luchar. Perfecto, vale. Tengo que hacerme el buen equipo y entrenar fuera de cámara, no sé si lo he dicho, pero voy a entrenar fuera de cámara porque es que si no se haría muy, muy aburrido. Vamos con Trueno. Vale. Vale, perfecto. Siakin muere y ya entramos para la cueva. Vale, vámonos. Perfecto. Vale, vamos a poner... Bueno, no, a ver lo que nos sale porque podríamos capturar lo que... A ver qué sale. Un Zuba, tío, en serio. O sea que me saldría un Silo o algo así. Vamos a huir y vamos a meterle un repelente. A ver, por aquí. Aquí, más repelente. Vale. Vale, supongo que tendría que usar fuerza y enviar eso al agujero ese. Vale. Pues lo hacemos. Vale. Y vamos a seguir. Una Pokéball que es... Ice Hell. Va, un anti-derretir creo que es. A ver, vamos por aquí primero. Había otra por ahí. Mierda. Quería ir por la otra y me he equivocado. Pero bueno, es igual. Vamos a hacer esto porque creo que se tenía que hacer esto de... De poner las rocas aquí. A ver. Vale. Esto... Ah, vale. Es el... Lo de antes. Así que vamos por aquí. Tiene pinta, ¿no? De que es por aquí. A ver. Una Pokéball. Un Revivir que no me sirve para nada. Vale. Vale. A ver. Otra Pokéball. Jo, es que es muy... Es un laberinto esto. Una perla grande. Más Pokéball. Vale, una piedra agua. Pero bueno. A ver. Por aquí. Vale, repelente. Usamos el repelente. A ver si... No me lío. Porque... Creo que ya me estoy liando. Vamos por aquí. Y bajamos. A ver qué... ¿Qué hay? Vale. Otra de esto. Y por aquí. Vamos a ver. Por aquí. He ido. Me parece que... Sí. Sí, sí, sí. Me parece que he ido. A ver. A ver si encontramos la puñetera salida. Bueno, la salida. Para ir donde Articuno. Vale. Esto es el principio. Así que... Hemos de ir por aquí, supongo. Vamos a ver. Vale, aquí. Es que hemos ido aquí, eh. Estoy convencido. Me suena muchísimo. A ver. Vale, aquí está la Pokeboleza. Vale, aquí no hemos ido. Aquí no hemos ido. Vale, sí. Es por aquí. Vale, bien, bien. ¿Se puede hacer Surf? Creo que no. Esto. No. Vale, una Pokebole. ¿Qué es? Una Ultrabole. Bueno. No está de más. Vale. A ver qué hay por aquí. Yo pongo esto, que supongo que lo necesitaremos para cruzar el río ese. Vale. Por aquí. Y ahora vamos a hacer Surf. Y en principio tendría que estar por aquí Articuno, eh. Pues mira a mí que no podemos ir. Será por otro sitio. A ver. Mira, Articuno. Ahí está, lo veis. Se ve un poquito. Vamos por aquí. Tendrá que ser por aquí, digo yo. Vale. Tiene pinta, tiene pinta. Usamos esto. Me quedan un poco repelentes. Así que hay que tener cuidado. Vale, vamos a... Aquí. Una. No sé si han de tirar todas. Creo que no. Porque esta no se puede tirar, básicamente. Y aquí podemos hacer esto para aquí. Entonces sería uno aquí. Vale. Y ahora sí. En principio vamos a tirarnos. Vale. Tiene pinta, eh. Vale, perfecto. Vamos a guardar. Guardamos. Yo siempre guardo cuando voy a capturar algún legendario. Vamos a por Articuno. Vamos allá. Ahí está, Articuno. Vale. De un trueno posiblemente lo mate. Así que vamos con onda trueno primero de todo. Ahí está. Vale. Y vamos a ver. Trueno lo mato. Pero yo creo que seguro. Así que vamos con un... Ataque rápido. Vale. Telepata. No puedo escapar. Creo que no se puede escapar con esto. Vamos con... Con ataque rápido. Aunque sea una mierda. A ver. Es que le quito muy poco, eh. Le quito muy poco. A ver qué tengo por aquí. Vamos con... Vale. Eh... Golpe cabeza. Nos falta moltres también. Ahora que pienso. Y haremos más adelante. Golpe cabeza. No mates. Vale. Espero que no haga ningún crítico. Si no... Me voy a cagar. Golpe cabeza. Golpe cabeza. Vale. Uf. Vamos con... Ultra Balls ya. No me la voy a jugar. Ultra Balls. Tengo 38. Así que ningún problema. En principio. Vale. Ni una. Sigue paralizado. Vamos. Una. No. No quiere. Hace neblina. Me da igual. Vamos. A seguir tirándole Ultra Balls. Jope. Bueno. Hay un hielo. Vale. Ultra Ball. Ni una. Es que... Es que ni una. Vamos. Una. No. No, no, no. No superamos de una. Rayo hielo. Cuidado porque ya... Estoy a baja vida. Tendré... Puedo aguantar otro. Pero por si acaso... Vamos a cambiar. Vamos a meter a... A Blastos. Que los puede aguantar bien. Los rayos hielo. Vale. Ultra Ball. Mira, hace rayo hielo. Pero en principio... Lo aguanta perfectamente Blastoise. Ahí está. Vamos. Venga. Captúrate una. No, no. No quiere. No quiere. A lo mejor lo tendría que haber dormido con Snorlax. Pero bueno. Nada. Hace... Otra vez. Ultra Ball. Vamos. Captúrate. Venga. El Cicuno. No quiere. No quiere. Me cago en 10. Vamos. Venga. Captúrate. Que va. Que pesado. Me obligarás a tirar la Master Ball. En serio. En serio. Venga. Ultra Ball. Vamos. Vamos. Que pesado. Ultra Ball. Va, 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 va. No quiere, tío. Madre mía. Qué pesadez. Vamos. Ultra Ball. Se van a acabar al final. Tenía 38. Una. No superamos de una. Una. Pero... ¿Hemos hecho dos? Creo que no, eh. Creo que no hemos hecho ni dos. Vamos. Captúrate por Dios. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué pesado. Qué pesado. Lo llamaron el pesado. Venga. Una. Es que solo se mueve una. Solo se mueve una vez. Venga. Una. Joder. Joder, hermano. Es que no quiero atacarle más. Porque probablemente lo mate. Y no me quiero arriesgar. Pero claro. Si sigue el tío este. Que sale todo el rato. A ver. Articuno no es de los que cueste más capturar. No entiendo por qué no se mueve más de una vez. Es que ni se mueve. Ni se mueve. No. No lo entiendo. No lo entiendo. Venga. Voy a llorar. Vamos. Por Dios. Voy a meterle una. Una hiperpoción. Al final se le van a acabar los. Los. Los movimientos. Y tendrá que hacer combate. Y se va a morir. Me voy a reír en él. Bueno. Me voy a reír en él. Me voy a cagar también. Vamos. ¿Dónde están? Las ultra ball. Aquí. Tengo 18 solo, eh. Poca broma. Venga. No me obligue a tirar la master. Joder, hermano. Venga. Le vamos a tirar una pokeball. A ver si se captura. ¿Por qué no me deja? Ah, vale. Vamos con la pokeball. Como lo capturo y me voy a caer en todo, eh. Vale. No. Pesado. Venga. Venga. No quiere. Eres un pesado. Tendría que tirar. Eh. ¿Pokeball en serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga. Por Dios. Una. Joder. Por Dios. Una. Dos. Bien. Tres. Joder. Joder, hermano. Qué pesado. Vamos. Una. Dos. No. Bueno. Ahora he hecho más de dos seguidas. Cosa que antes no. Así que algo positivo podemos sacar. Vamos. Vamos. Venga. Por Dios. Ultra Ball. Va. Madre mía. Eres muy pesado, tío. Me estás costando un puto capítulo. Una. Dos. No. No. Venga. Nueve me quedan, eh. Nueve. Venga. Una. No quiere, tío. Vamos. Vamos. Una. Por Dios, tío. Que no creo que cueste tanto, eh. Que eres Articuno. Tampoco eres Mewton. Ni nada. Un puto Articuno. ¿En serio? Uno. Dos. Tres. No, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Va. Joder. Venga, hombre. Venga. ¿Qué dices, tío? No te mueves ni una, cerdo. Puto pájaro. Una Venga, por Dios Vamos Venga Vamos, Hax, vamos Dos, me quedan dos Y treinta pokeballs, que no sé qué hacía con treinta pokeballs La verdad, vale Me he volado a jugar en una, eh Me la voy a jugar en una ¿Qué voy a hacer después? ¿Tirar pokeball en serio? Quiero reservarme la master ball Más adelante Una, no me la puedo creer Joder Joder Me he gastado treinta y ocho ultra ball Y el tío aún sigue No lo entiendo, venga, vamos con las pokeballs Como los capture Va a ser flipante Es que me va Voy a tener que usar la La master Y no quiero Una No Es que es prácticamente imposible Con la Con la pokeball Es Es prácticamente imposible Me acuerdo una vez que capturé un growdon con una pokeball No sé cómo lo hice, pero Fue así Pero Es que ahora Lo entregue este, tío, es un pesado No ha entrado ni con ultra ball Va a entrar con pokeball ¿Qué dices, tío? Es que eres muy pesado Pues creo que tendré que usar la La master, eh Si a los veintidós minutos No De vídeo No se ha capturado Tiro la master ball Llevamos Veinte minutos justos ahora Si a los veintidós no se ha capturado Que Será lo más normal Dos Vale Me decía yo Tiro la master ball No sé que a combate Se mate Y me quede loco Venga Por Dios Por Dios Arceus Es que es prácticamente Imposible Veinte minutos y medio Venga Vamos ¿Qué dices, tío? Es que Vale Veintiuno En un minuto Tiro la master Vamos Me cago en Dios Una Dos Bah Ya decía yo Ya decía yo Medio minuto Vamos Venga Vale Última Pokeball Última Vale Tiro master ball O tiro una más Tiro una más Tiro una más Y si no Master ball Vale Master ball Tiro master ball Y ya está Ahora escondo la falla también La master ball Creo que hay un pequeño por cierto De fallarla Un 0,000 Lo que sea Pero hay un Un por ciento Vale Ahí está capturado El cabrón este Bueno No le voy a poner Bueno Si le voy a poner Nombre Le voy a poner El pesado Pesado A ver Pesado Ni con D Ni nada Pesado Así a lo cani Pues nada chicos El pesado este Vamos a usar Cuerda huida Cuerda huida Si es que tengo Evidentemente Tengo cuerda huida No tengo No tengo En serio Pues me han trolleado A ver Puedo usar Excavar Y salir A ver Excavar Nick Aquí Que la puede aprender Pikachu Le aprendo Y salgo pitando Porque paso de Vale Y le quito Ataque rápido Quería quitarle Doble equipo Soy tonto Bueno Es igual Usamos Excavar Con Pikachu Si Y nada Chicos Espero os haya gustado El vídeo Podéis dejar un like Un comentario Podéis Insultar al artículo Si queréis Porque Me han trolleado vivo Y nada No sé cuándo Tendréis el próximo vídeo A lo mejor Lo tendréis dentro De bastante No lo sé Pero nada Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Como digo Y nos vemos Adiós